Música Cada que llueve aparece y los carros no pueden pasar ahí bien porque a muchos se les quedan, se les apagan, ya ves que le cae agua a los cables Y pues uno igual, me llorito, me tuve que meter con tantos zapatos, voy a hacer mi venta al centro Y no pasarle un taxi, me voy a tener que meter al agua para salir a la carretera Pues que pongan un poquito más de atención y que no nos olviden, no nos olviden aquí la Colonia Rivera Rancho Grande Que nos echen la mano en ese charco, pues que se puede hacer, que es lo que se puede hacer Música